El secretario de organización de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Francisco Villalobos Ricardes, obtuvo un auto de formal prisión en el proceso penal que se le sigue por robo calificado. La Procuraduría General de la República confirmó la resolución del juez quinto de distrito. Francisco Villalobos Ricardes fue detenido la semana pasada en el Tehuantepec para que responda por la acusación en su contra, ya que habría participado en el robo de 10.000 libros de texto gratuitos, luego de irrumpir con otros profesores en una bodega de la sección 59. Con información de MVM Televisión.